Emanuel es campeón argentino, seis veces finalista del Mundial de BMX y queremos saber cómo arranca, si arranca una nueva etapa, una nueva era en un deporte que seguramente va a abrir un abanico para todos los que van a debutar en Los Ángeles en la próxima cita olímpica. Emanuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Jujuy, Cristian y Flor, te saludan, ¿cómo te va? Buenas tardes, Cristian, buenas tardes, Flor, ¿cómo andan? Bien, gracias, gracias por atendernos. Bueno, Emanuel, en principio a preguntarte, ¿no? ¿Crees que pueda llegar a tener un despertar el deporte después de lo logrado en los Juegos Olímpicos? Un deporte que es practicado cada día más, pero que quizás no tiene la popularidad de otros, ni mucho menos la inversión. Sí, a ver, sin dudas que la medalla de oro en Juego Olímpico impacta de forma muy diferente, ¿viste? En un país como el nuestro, que es un país que tiene una cantidad de medallas de Juego Olímpico acotada en comparación a otros países que son potencia en todo sentido. Entonces, sí va a tener una incidencia grande, sin duda. Esperemos que sea la incidencia que el deporte necesita, ¿viste? Emanuel, vos que venís del riñón de este deporte, que lo practicás, que lo sentís, que lo vivís en el día a día, ¿hay cantera para sostener este logro deportivo? ¿O hay que empezar a trabajar en otras cuestiones como, a ver, la comunicación, el fomento de la disciplina, mayores espacios para la práctica? ¿Qué análisis haces? Mirá, particularmente yo, que estoy en Vicente López, yo vivo del mundo del BMX Race, pero en Vicente López, desde la Secretaría de Deportes, hay bastante apoyo al deporte. De hecho, donde me desempeño en el Parque Olímpico Vicente López, tenemos también pista de BMX Freestyle, que es la disciplina de Maligno, que ganó, y también tenemos BMX Race, la pista que está atrás mío. Bueno, desde este lado, particularmente en este municipio, hay muchísimo apoyo, pero no es la realidad de todo el país. Es fundamental siempre el apoyo público para poder desarrollar, a ver, porque en definitiva, la cuestión de Maligno, como la de casi todos los deportistas argentinos, inclusive cuando yo competía, es como, es la última instancia, es el último enabón de la cadena. Pero si querés llegar ahí, definitivamente, es por este lado, digo, o sea, por la construcción de espacios, digo, que se generen las estructuras para que uno pueda dar impulso a la iniciación en el deporte. En el caso de Maligno, ya es un atleta de alto rendimiento, es un pide ya grande, digo, como son la mayoría deportistas, pero para eso tenés que arrancar desde muy chico. Claro. Emanuel, quería preguntarte cómo te va, quería saber si después de, obviamente, darse a conocer el triunfo de Maligno allí en los Juegos Olímpicos, los chicos se volcaron más a practicar esta disciplina, o por lo menos llegaron, en el caso tuyo, del municipio de Vicente López, a preguntar de qué se trata, a interiorizarse y, obviamente, aquellos que tienen la posibilidad de sumarse a empezar a practicar. ¿Esto se dio? Sí, 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 imagínate que se dio acá, en Buenos Aires, siendo que Maligno es de Córdoba, se dio acá. Nosotros tenemos escuelas de iniciación en todos los deportes que tenemos acá en el Parque Olímpico, pero particularmente para lo que es la escuela de BMX Freestyle, sí, también fue un boom, se acercó gente, preguntas, consultas, y va de la mano de que de este lado también se lo pueda acompañar. Te hablo del caso puntual de acá, que es en donde estoy, que además de las estructuras que hay generadas del lado de la Secretaría de Deportes, también se brindan los elementos para iniciarlo, es decir, nos llega un chico, una chica, nene o nena, no importa la edad, y no tiene bici, no tiene casco, para lo que es una iniciación deportiva, nosotros se lo proveemos acá. ¿Emanuela es un deporte caro? Porque es una bici bastante particular, ¿no? Es fuera de lo que vemos en ruta, o quizás en la especialidad mountain bike, es una bici más pequeña, entiendo que dio un material mucho más liviano para aquellos que lo practican de manera profesional, es una disciplina cara para el que quiera arrancar, porque me imagino que vamos a ver un furor ahora, como lo marcaba Flor, ¿se puede conseguir? ¿Qué mercado hay? No, mirá, hablando específicamente del mundo del ciclismo, la bicicleta no es cara, como bien dijiste vos, lo más costoso siempre es el ciclismo de ruta, mountain bike, y de ahí las demás disciplinas, o sea, partiendo de que no es una bicicleta cara, después, nada, como hablábamos hace unos días en otro medio de comunicación, yo le respondí con otra pregunta y le dije, definime que es caro, porque quizás no sea caro un celular de mil dólares, una Play de mil quinientos dólares, entonces, de ahí para abajo, cualquier cosa es barata si estás hablando de un deporte. Claro, sin dudas. Emanuel, también te quería preguntar si aquellos que se han volcado, los que tengan intenciones de volcarse a este nuevo deporte o esta disciplina, tienen que tener algún conocimiento previo, más allá claramente de saber, obviamente, andar en bicicleta y demás, cuando arrancan, ¿cuáles son los principales puntos que ustedes fijan sobre estos chicos que se están volcando, digamos, a empezar en el BMX? Mirá, los profes que tenemos en ambas escuelas de iniciación, tanto en BMX Freestyle como en BMX Race, es mucho más sencillo enseñar hoy en día, que hay estructuras, hay mucho conocimiento, hay mucho conocimiento pedagógico y físico, nuestros profes, además, son profes de educación física y como se arranca en general las escuelas de iniciación, acá arrancamos desde los tres años. Así que, sí, son súper chiquititos, arrancan inclusive con juegos, abajo de la bici, después arriba de la bici y en la mayoría de los casos cuando arrancan, vienen, o sea, obviamente no saben andar en bici, arrancan inclusive con camicletas, con el pata a pata, entonces, se va enseñando desde la diversión, desde el juego, desde aprender a manejar el equilibrio y es algo súper gradual, o sea, hoy es mucho más sencillo que antes. Antes, o sea, hace muchísimo tiempo, tanto el BMX Freestyle como el BMX Racing, inclusive el mountain bike, era súper autodidacta la forma de aprender. Hoy tenés toda una metodología. ¿Qué es lo que más te gusta de la bici?